La legislatura con 102 votos afirmativos, un negativo y tres abstenciones dio paso a la ley de cierre de la crisis bancaria que busca que los deudores de Buena Fe paguen con un plazo de cinco años para cancelar, más de un año de gracia y 5% de interés. Sean actualmente deudores no vinculados a la banca cerrada, donde además se abona todo lo que se haya pagado al capital directamente y no a intereses. En 60 días la superintendencia de bancos deberá revisar la lista de deudores que tiene el Banco Central del Ecuador, que se calcula en unas 2.500 personas con 5.000 deudas. Algunas de ellas quedarán extinguidas, confirma el presidente de la Comisión de lo Económico. Solamente como está la ley, saldrían aproximadamente 400 deudores inmediatamente con obligaciones liquidadas. Quedarán suspendidas las coactivas y los juicios de insolvencia durante 120 días para que los deudores accedan al recálculo de sus obligaciones. Para ello tendrán que acercarse para recalcularlas. Quienes deban más de 2 millones de dólares y nunca pagaron nada tendrán otra condición. Pueden acceder a ese recálculo, pero ustedes tendrían que hacer un abono del 35% aproximadamente. Para el asambleísta Ramiro Aguilar hace falta claridad en algunos aspectos. Tienen que corregirse caso por caso, pero no puede usted que pongan ciertos rangos en la ley y que sobre los rangos pasen los buenos y los malos. A eso me opongo yo. Los deudores de buena fe creen que aunque la ley les facilita mejorar su condición actual, no resuelve el tema de los altos intereses que ya cancelaron. A lo que hemos dado la cara, el 5% sea de aquí, de la promulgación de la ley para adelante. Una disposición de la ley señala que la superintendencia deberá determinar responsabilidades en las acciones u omisiones de los administradores o liquidadores temporales de la banca cerrada. Esta ley irá al veto o a la ratificación del Ejecutivo.